¡Ey! Y seguramente pues hoy también tengamos los cuartos en final Y en la liga pues de momento estamos ahí Estamos ahí, 3 puntos por encima del Barça Vamos a ver cuánto tiempo podemos mantener esa ventaja Quedan 12 jornadas y el Barça va a ganar 12 partidos Esto es así, esto es así Quedan 12 jornadas y el Barça va a ganar 12 Así que tenemos que ganar nosotros mínimo 11 para poder ganar esta liga Antes de comenzar el episodio he firmado a 3 jugadores gratis para la próxima temporada Que es algo que no hice en el mercado, pues no lo hice en el mercado Se me olvidó hacerlo, dije que iba a hacerlo al final No lo hizo al final, lo he hecho ahora Como se puede hacer fuera de mercado también Antes de que llegue ese final de temporada Pues aquí están esos 3 jugadores que vendrán Trestegen, Goretzka y Niklas Sule Problema, con estos 3 jugadores tenemos 52 en plantilla Entonces vamos a tener que liberar Vamos a tener que liberar a alguno Es bastante probable Y hay jugadores que tienen muchos números de ser expulsados del equipo Como De La Fuente Como Fidalgo Como Tati Gómez O como Altruwe Solo puedo echar a 2, así que me quedaría con De La Fuente y Fidalgo y ya está Estoy negociando por Sancho Que acaba contrato No se puede firmar gratis Pero acaba contrato y se puede sacar más barato Y ahora mismo estamos en espera 85 millones es lo que he ofrecido Y tampoco, como no quería perder mucho tiempo con fichajes ahora Que ya no estamos en periodo de fichajes Pues he hecho estas cosas fuera de cámara, ¿vale? Pero con Sancho sí que me quedaría Cerrar una cifra Y firmar el contrato del jugador No lo he hecho porque me ha retrasado la negociación Vale, comenzamos contra el Porto En casa Después de ganar 0-1 Eh... Deberíamos ganar No Deberíamos ganar y ganar a 5-0 Vale, vale Tranquilidad, ¿no? Vale, sí Deberíamos ganar Y hemos ganado Un doble de Harry Kane Otro doble de Leroy Sané Y un gol de Frenkie de Jong 5-0-6-0 en el global Y estamos en cuarto Bien, pasa por la eliminatoria Y todos contentos Ofecta de cesión por Rafael Varane Y Jadon Sancho 140 Poco a poco Tranquilidad Rafael Varane se lo quiere llevar el Borussia Dortmund De nuevo Otra vez se lo quiere llevar el Dortmund Vamos a aceptar Se lo quiere llevar el Dortmund Digo otra vez porque sabéis que lo cedía el Dortmund Pero como se lesionó a Kulibari Lo tuve que recuperar Y ahora se lo quiere llevar otra vez el Dortmund Pues... Venga, a ver si a la segunda A ver si a la segunda lo podéis llevar Ya no tengo ningún inconveniente Que se lo lleve el Dortmund De hecho me parece un buen equipo para irse cedido Porque va a ser titular indiscutible allí Vale, ahora he guardado la partida Con el Dortmund Nos conviene tener buenas relaciones Os acabo de ceder a Rafael Varane No me toquéis los huevos con Sancho ¿Estamos? Estamos, ¿no? Vale, 85 millones Hacía antes Es la cifra que me ha pedido Para... Para pensárselo Y sigue insistiendo con 140 No voy a pagar 140 por un jugador que haga contrato Ya os aviso 100 máximo 100 máximo Voy a poner ahora 95 Es probable que me rechace Es probable que me rechace Vale Voy a hacer un intento más Con 100 Si no Pues no hay nada que hacer No voy a pagar 140 por Sancho No voy a pagarlos Porque creo que me sale más rentable Esperar A ficharlo en otro momento Incluso en la próxima temporada Puede que me cueste lo mismo Es que... Vamos a ver Si le quedan El tiempo de contrato que le queda Y debería de salirme más barato Y me está pidiendo 140 En condiciones normales ¿Cuánto cuesta ese jugador? ¿200 millones? Pregunto ¿En condiciones normales ¿Cuánto cuesta Sancho? ¿200 millones? Es que... Creo que me sale más rentable Esperar a... A que renueve Y a que vuelva a acabar contrato Y ya entonces Si podría traerlo gratis Porque... Porque se le está yendo al... Al Dortmund, ¿eh? 140 Pero si no baja, tío No baja de 140 Lo dicho Intentamos con 100 Que no Pues no hay nada que hacer Si no aceptan 100 Pues nos quedaremos con... Nos quedaremos sin Sancho 130 y un 20% Pero... Que eso va de las manos Que eso va de las manos 95 En la tercera ofrecemos 100 140, 100 ¡No, no! Píleme más encima, ¿sabes? Píleme más 100 ¿Aceptas 100 O no hay nada? No hay nada No voy a fechar a Sancho Por 140 millones No, no voy a fichar a Sancho Por 140 millones Porque no tenemos necesidad De fichar a Sancho Es que es tan simple como eso No tengo necesidad De fichar a Sancho Y si encima me están pidiendo 140 millones Pues no Pues no Ya esperaremos Ya llegará el momento En el que necesitemos a Sancho O no O no Puede ser que no lo necesitemos nunca Pero si llega el momento En el que lo necesitamos Pues ya lo ficharemos Pero ahora mismo Yo no voy a pagar 140 por él Ojo, ojo, ojo Tenemos noticia Tenemos noticia El Barça Sigue En caída Libre Total Porque pierde En casa contra el Atlético de Madrid Y se queda Con un partido más A 3 puntos Ojo El Barça Que viene de perder puntos En 3 de los 4 últimos partidos O algo así, creo Eh... Bueno, no lo sé Igual no es tanto Pero de los últimos partidos Se ha ido dejando bastantes puntos Y ahora mismo El Barça se puede quedar a 6 Ojo, ojo Que le podemos dar un puntazo Aquí a la Liga Muy importante Valladolid Y una semana esta osa suena Pues venga Pues venga Los titulares Pues claro que sí Que venimos de golear Al Porto en la Champions Y ahora más vale Que goleemos al Valladolid O por lo menos Que ganemos el partido Para que el Barça se quede a 6 puntos Y esa Liga se vaya acercando Se vaya acercando Al Santiago Bernabéu Kane MAP Y de nuevo Frenkie De Jong 0-3 Victoria Y a 6 el Barça Eso es lo importante A 6 el Barça Eso es importantísimo Importantísimo Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien tío Así sí Vale Al tubo que sube Pues que suba Pues que suba Que suba al tubo Claro que sí Al tubo que está transferible Pues sí Está transferible Da igual Mientras no lo venda Otra cosa es que llega Un cuarto para venderlo Entonces dejaría de entrenarlo Pero ahora mismo Seguiremos Uff Aquí me habéis cambiado La convocatoria Por lo que veo No Aquí ha habido Un cambio de convocatoria A ver Vayamos viendo poco a poco Como siempre Vale Laterales Gallas mejor que Jordi Alba No lo digo yo Lo dicen los nubros Carvajal o Diozola No tienen nada por delante Grimalde y Gallas Los dos mejores laterales Izquierdos Muy bien En la portería El peor es Pablo López Ese es mejor que Soria Vale En cuanto a los centrales Bartra Hermoso Nacho Ramos Yo diría que tiene que haber ya Jugadores mejores que Ramos Pues nada Ramos se acabó ¿Qué edad tiene? 35 Pues hasta luego Ramos Y gracias por participar ¿Qué quieres que te diga? Vale Centro campistas Tenemos a Busquets Por un lado Con Rodri como titular Claramente De momento Medio centro defensivo Mejor que Busquets Medio centro defensivo No Es la cosa ¿No? Pero ¿Tiago puede cumplir esa función? ¿Tiago puede cumplir esa función? Sí Vale Vamos a sacar a Busquets Me voy a Me voy a llevar a Ceballos Ceballos Lo seguimos teniendo en plantilla En el Madrid Vale Centro de campo Se quedaría Rodri y Fabián Saul Como titulares Como suplentes Ceballos Tiago Isco Y a Daniel Olmo Lo vamos a considerar atacante Jugador de banda Junto con Asensio Yard Zabal Iñaki Williams En punta Paco Alcácer Y Borja Iglesias Diría que es una buena selección Nos faltaría Nos faltaría Fornals Pero si me llevo a Fornals ¿Qué centro del campo suplente Se nos queda? Un centro del campo suplente Demasiado ofensivo Demasiado Demasiado ofensivo Otra opción Borja Iglesias afuera Dani Olmo Bueno Isco como titular En banda Aunque Borja Iglesias Sí Es un jugador Que nos ha dado Muy buen rendimiento Siempre Pero venga Vamos a llevarnos A Fornals Nos quedaríamos Como delanteros Alcácer Iñaki Williams Y en bandas Tendríamos A Dani Olmo Fornals O Isco Asensio Yard Zabal Fornals O Isco Pues uno de los dos Al centro del campo suplente Y otro A una banda Vale Pues Eso es lo que vamos a dejar En la selección Me da pena Por Borja Iglesias Siempre nos ha dado Buen rendimiento Pero venga Probemos cosas nuevas ¿No? Probemos cosas nuevas Mira que Isco No me gustaba a mí Ponerlo en banda Pero si hay que ponerlo Se pone Se pone y ya está Vale Premio del torneo Varane ha sido cedido Varane ha sido cedido Al Borussia Dortmund Otra vez Esta vez Pero no tenéis que romper Esa cesión Jugadores con compromisos Internacionales Aquí faltan jugadores Aquí hay muy pocos Aquí hay muy pocos Aquí Falta Mbappé Por ejemplo ¿No voy a ir a Mbappé Con la selección? Mariano García Vale Otro jugador Que puede salir cedido Este al Boavista Muy bien Maravilloso Me habéis hecho una cosa Muy interesante Me habéis hecho una cosa Muy interesante Y es que si pongo Si bloqueo ofertas A los jugadores Que no quiero vender Hay más probabilidades De que lleguen ofertas Por los jugadores Que sí quiero vender Así que Vamos a hacer un corte aquí Voy a bloquear ofertas Por esos jugadores Y Y ahora volvemos Y no sé Quizás Aquí al final de temporada Pues llegan ofertas Por esos jugadores Listo Vale Sigamos con El partido Contra Osasuna En casa Antes de un parón De selecciones Y El equipo viene De tener una semana libre Prácticamente Neymar quiere jugar Neymar puede ser importante Pero no ahora Lo siento mucho Pero no es tu momento No es tu momento No es tu momento Pero muy pocos Ha fallado muy pocos Penaltis Y va de dos en dos A Ricky Oye yo No me voy A que estar Si marca de penalti Siempre pues Pues que marca de penalti Alguien tiene que meterlos Estamos ahora mismo A nueve del Barça A nueve del Barça A ver Tiene un partido menos Pero nueve Tiene que ganar el Barça Y ojo porque se está dejando puntos Creo que podría haberlo hecho mejor No te desanimes Estoy muy contento Con las oportunidades De Jong Vienes aquí a sacantela Recuperado Koulibaly Hombre Ya era hora no En mediados de marzo A buenas horas Se recupera Koulibaly Pues Lo voy a ir poniendo ya Porque como ahora viene Para donde selecciones Y todo eso Lo voy a ir poniendo ya En el En el once Porque para cuando ya Volvamos con el Madrid Va a estar recuperado Volvería a estar recuperado Vale Varane Pasa de nuevo A ser tercer central Bueno ¿Qué va a significar esto? Que se va a quejar Va a significar que se va a quejar Igual que va a significar Que con AT Pues también se va a quejar Pero bueno Es lo que hay Con AT Lo siento mucho Volverás a ser suplente Pues cuando acabe la temporada A ver Estamos a mediados de marzo Tampoco queda mucho Para acabar esta temporada Vale Con AT por aquí Y me sobra del banquillo Pues me sobra Danigome Por ejemplo Vale Ordenamos esto Ordenamos esto Y con Esto Nos vamos ahora Con la selección Española Primero lo que vamos a hacer Es ver la plantilla Ver el once Son dos partidos amistosos No me interesan demasiado Pero bueno Habrá que Habrá que echarlos un ojo Vale En punta Alcácer o Iñaki Williams A mi es que Alcácer me encaja mucho Con el juego de la selección A mi Alcácer me encaja Perfectamente Con el nueve de la selección Ya no solo aquí en el juego En la vida real Estoy hablando Vamos a dejar a Asensio Tirado a una banda Y en la otra banda Pues tenemos opciones Olmo Isco O Fornals Los tres aparecen Tienen como medio izquierdo Pero ninguno como Como medio derecho Vamos a poner Asensio A la derecha Y ahora tenemos opciones O Jarzabal Isco Fornals O Dani Olmo Tenemos cuatro opciones Para esa posición De banda izquierda Creo que Jarzabal No había estado mal Creo que Dani Olmo Puede hacerlo muy bien Creo que Fornals también Pero vamos a darle confianza a Isco No he confiado en Isco En ningún momento Vamos a confiar ahora Sé que no tiene mucho sentido Si no he confiado nunca ¿Por qué ahora? Pero vamos a confiar en Isco Vamos a darle una oportunidad A Isco Y a ver que Quién nos consigue aportar Si pongo a Isco ahí ¿Qué once suplentes se nos queda? Pues se nos quedaría Con o Jarzabal En banda izquierda O en banda derecha Con Dani Olmo Por la izquierda Eñaki Williams En punta Y Fornals Lo metería en el centro del campo Eso en cuanto a los suplentes Vale, pues sí Se quedaría Lo dejaríamos así En el banquillo Voy a poner a Jaray Que es un jugador más joven Y así nos vamos a quedar No, así no ¿Por qué tal te hago? Vale Ahora sí Así nos vamos a quedar Este va a ser nuestro once de España Al menos en momento Vamos a ver cómo funciona Isco Y si no funciona Isco Pues o Jarzabal Hemos visto que sí funciona Funciona Yaki Williams Como extremo derecho Y poner ascensión a la izquierda Funcionan diferentes cosas Así que no No es un problema Si vemos que Isco No marca Básicamente Es que tampoco No podemos guiar por otra cosa Solo nos podemos guiar Porque Isco marca goles o no Si Isco marca goles Bien Si Isco no marca goles Pues buscamos alguna alternativa España-Estados Unidos Gol de Isco Si hay gol de Isco Yo entiendo que Isco funciona Es que no me puedo guiar Por otra cosa realmente Hoy ha alzado La marcada de penalti Y Alcácer ha hecho otro gol Pues hemos confiado en Alcácer Alcácer marca Hemos confiado en Isco Isco marca No puedo pedir más Si es que no puedo pedir más Porque no tenemos otra forma De valorar El rendimiento que tienen los jugadores Vale, García ha sido cedido Muy bien, se irá cedido Cuando comience la próxima temporada Si hemos partido contra Lambda Quizá deberíamos armar un once suplente Y ver qué tal va Lo más normal es que un once suplente pierda Pero bueno No perdemos nada No perdemos nada Porque es amistoso Si fuese partido oficial No haría esto Vale, los suplentes Hombre, los suplentes se quedan En un centro del campo Bastante más ofensivo Tiago Vamos a ponerlo de De defensivo Entre comillas Y arriba Pues Sollarzabal William Saniolmo Pues sí Pues sí Este es el Es el tridente Que vamos a armar Muy bien Y ahora nos queda Ajustar esto Tema de resistencia 88 por aquí Vale, Saúl es más resistente Que Fabián Asensio va a ser más resistente Que Disco Pero vamos De lejos Y aquí nos falta Nos falta, nos falta Para con el que hacer por aquí Esto por aquí ¿A quién he puesto el titular? ¿A trabajar algo? O Odriozola O Odriozola Se ponemos No sé quién tengo el titular 26 Vale, Mario Hermoso es más resistente Así que al Al banquillo Póngale el banquillo Más resistente Se pide en grande Vale ¿A quién he puesto el titular? ¿A Caravajal o Odriozola? Voy a comprobarlo Ahora mismo El titular es Caravajal Pues entonces dejamos aquí A Odriozola Y vamos a ver cómo funciona El 11 suplente Contra Holanda Ya lo ajustaré Ya le cambiaré de dorsal Y lo pondré todo bien Y ganamos 3 a 1 a Holanda Con doblete de Miquel Oyarzabal Entiendo que Miquel Oyarzabal Pues no funciona mal No funciona mal En banda derecha Y no funciona mal En general En general Porque acabamos de ganar 3 a 1 a Holanda Con los suplentes De la selección española Es un resultado A tener en cuenta Sin duda Vale, vamos a entrenar El FBR Que sube a 67 Quiroga 66 Tenemos un problema Con estos jugadores Ya lo he comentado antes Y es el espacio en plantilla Necesitamos vender Pero si no recibo ofertas No puedo vender Esto funciona así Es muy simple Tendré 7 jugadores en venta Pero si no recibo ofertas Por esos 7 jugadores en venta Pues no se pueden vender Esos 7 jugadores en venta Y por tanto Me están obstaculizando Me están jodiendo Me están jodiendo Ricardo Pastore Mira, Ricardo Pastore Te voy a echar No, no, te digo Te voy a echar Y me habéis dicho Algunas veces Que si echas A los jugadores Que no quieres Como que los otros Se relajan Y no empiezan A decir Que quieren marcharse Como veis No tiene ningún Efecto esto Filipe De Luz Ahora veremos a Filipe De Luz Pero antes oferta Por Neymar Jr Por Neymar Que estábamos pidiendo 150 180 millones O algo así Y parece que Parece que no puedo pedir tanto Parece que no puedo pedir tanto Ni mucho menos Ni mucho menos Parece que ha perdido Bastante valor Neymar ahora Cosa Cosa mala Evidentemente Filipe De Luz A ver Tú ¿Qué pasa? ¿Quién eres? A ver Es lateral Puede ser un lateral Con buen potencial Pero claro Tengo espacio Para subir Dos jugadores Y digo espacio Realmente no tengo espacio Para nada Tengo espacio Para subir dos jugadores Echando de la fuente Y a Fidalgo Tenemos un problema Tío Tenemos Un problema Lo que me gustaría Es que estos jugadores No desapareciesen Yo creo que estos jugadores Si no subes al primer equipo Desaparecen Y eso es algo que Que no me gusta A ver No te subo No porque no quieras Porque no puedo Estoy haciendo aquí Un poco de limpieza Bueno Me gustaría que estos jugadores Siguiesen existiendo Y no sé Quizá en un futuro Pues me puede servir Uno de estos jugadores Y podríamos decir Mira pues este salió De nuestra cantera No lo pude subir Al primer equipo en su momento Pero ahora puede ser Un jugador importante Del Madrid Pero no No es así No me deja No me deja O el juego No hace eso Tenemos rival en cuartos En finales El Manchester City Anda No había otro de esos equipos No No había otro equipo La Juve ha eliminado A Mónaco Nosotros al Porto El Nápoles al Chelsea El Inter Atlético de Madrid El Dortmund al Dotejan El Bayern No no El City al Bayern El Barça al Leipzig Y el Liverpool Y el Liverpool Se ha cargado Al PSG Y de estos equipos Pues más debilas Que el City Está el Borussia Dortmund Está el Inter De Milán Y está el Napoli Nos podría haber Tocado un rival Más flojo Pero No pasa absolutamente nada Si queremos Jalar la Champions Tenemos que ganar A los mejores Y el City Es uno de ellos Partido contra Granada Después de Granada Leibar Fuera de casa Es probable Bastante Bastante probable Que juegue contra Leibar Pero antes este partido Que es fuera de casa Que es Contra Granada Y que Tenemos que ganar Pues 0-4 Con un hat-trick De Harry Kane Que no ha marcado De penalti Y esto es noticia Hat-trick de Kane Y sin gol de penalti Perfecto Kane Perfecto Eso es Lo que tienes que hacer Para eso Te trajimos aquí Al Real Madrid A ver ¿Qué pasa? Informe sobre el filial Vale Solo pido que no se queje a nadie Que no se quejen Que no Que no se quejen Por favor Que no se quejen Los jugadores de filial Y que no empiecen a irse Por favor Por favor tío Solo pido eso ¿Qué tiempo llevamos? Pues llevamos el tiempo justillo Pero vamos a jugar Contra Leibar Y despedimos el episodio Con un buen partido Y ojo Porque He visto lo que he visto Sí, sí, sí He visto lo que he visto Ha habido subidas de media Walter Benítez ha subido Ha subido Varane 91 Ha subido Varane 91 Me dijisteis que confiados en Varane Hemos confiado en Varane Y Varane Está por encima ya De su potencial Rakitic ha bajado Tampoco se me importa demasiado Ha subido Ceballos a 88 Y ha subido Martín Odegaard a 84 De media Me gusta Me gusta Lo de Neymar, ¿no? Pero el resto sí Lo de Rakitic no, perdón Pero el resto sí Neymar Que sí, que Neymar va a jugar Hombre, que sí Está empeñado de tantas preguntitas De Neymar Nuestros rivales de hoy Están siguientes de triunfo Y su posición de liga Da buena fe de ellos Tu equipo se siente igual Queremos ganar No estamos siguientes de triunfo La última vez del partido Acabó en empate a uno Queda clarísimo Que los dos equipos Tienen un nivel Parecido de habilidad Esta vez ganar Real Madrid Estamos enfrentando A Leibar Me está diciendo Que estamos al mismo nivel Y me acaba de decir Que Leibar Está siguientes de triunfo Aquí hay cosas que no cuadran Aquí hay cosas que no cuadran Pero para nada Leibar tiene que estar luchando Por el defenso Efectivamente Está luchando por el defenso Y Y nosotros estamos primeros Que por cierto El Barça ha jugado Y el Barça ha empatado El Barça ha empatado Está a 5 puntos Con un partido más Si ganamos Se pondría a 8 Si ganamos El Barça Se queda a 8 Y nos quedarían 8 partidos Con 8 puntos De ventaja Lo que quiere decir Que ganando 6 De esos 8 Seríamos campeones Está pintando bien Esta liga Esta liga Está pintando muy bien Vale Vamos a jugar el partido Contra Leibar Con eso acabaremos El episodio de hoy Y Poco más Poco más Suplentes Suplentes Claro Suplentes Ya sabéis que siempre hago cambios Porque Rakitic Es un jugador Que no me interesa Y aquí Al jugar yo Pues me da igual La media que tengan los jugadores Voy a ser yo el que juegue Entonces vamos a quitar Rakitic Y vamos a meter A Shafakimi Otra vez en banda Tío Es un jugador que me gusta En la banda La verdad Vamos a jugar con falso 9 Rodrigo por izquierda Y Neymar de falso 9 Y aquí espérate Porque me han hecho Unos cambios un poco raros Pues voy a Mendy A Mendy de lateral Y a Shafakimi como extremo derecho Vale pues este es el 11 La última vez Creo que jugamos con Odegaard De falso 9 Pero venga Vamos a jugar así ahora Con Odegaard Con Odegaard aquí A Shafakimi Recuerdo que lo puse Como todo campista Y la verdad es que fue un espectáculo Pero vamos a probar así Vamos a probar así Y Vamos a partir Contra el Leibar En Ipurua Y a por una victoria Que nos acerque ya Muchísimo A esta liga Aquí estamos en Ipurua Para enfrentarnos a Leibar Jornada 30 De esta liga Santander Si ganamos el Barça Se quedaría 8 puntos A falta de 8 partidos Tenemos que ganar Estamos obligadísimos Pues salva Joel Para empezar Que bien Ojo Neymar Con Ceballos Y Joel Que se le ha comido por su palo Pues Pues primer gol Un poco fácil la verdad Se le ha comido Joel La jugada A ver la jugada ha estado bien Pero Pero Joel ha fallado Clarísimamente Que le ha dejado a Neymar Para volver De va a llegar En el último momento No entiendo No entiendo ese tiro Tío Tan centrado de Rodrigo Pues 0 gol al descanso Aunque bien Podríamos ir ganando por mal La verdad El Leibar está defendiendo bien Ese sí Está defendiendo bien Hemos tenido alguna ocasión Los tiros no han sido demasiado buenos Y voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio Porque no No me está convenciendo esto No me está convenciendo esto Así que vamos a devolver a Rodrigo A la banda derecha Neymar a la izquierda Y a Shaf Que juega de todocampista A Shaf aquí atrás De todocampista Vamos a jugar así Porque Porque me gustó más El partido que jugamos así Y porque no me ha gustado demasiado Esta primera parte Que hemos hecho Pues toma Regotito de Neymar Venga Hasta luego Primero jugado Con esta formación Y marcamos gol Así que es verdad Que hemos tenido muchísima suerte Que me ha llevado el rebote Pero No sé si es casualidad No sé si es casualidad Igual es casualidad Pero Pero ahí está Neymar Que le ha dejado el balón A Odegaard Que En la primera jugada Del falso 9 Marca gol Que bien Se mete Odegaard En tres centrales Y como la toque Que toquecito más suave Al palo corto Para firmar El tercero Valor al espacio Odegaard para Rodrigo Rodrigo que se va a quedar solo Y Rodrigo por favor No falles Claro que no 0-4 Golazo a la contra Ojo a la presión de Rodrigo Que se la va a llevar Ojo a Rodrigo Que se la va a llevar Va a tener otro igual Y esta vez para Joel Que bien Con ceballos Y ceballos Que se hace el espacio Y la tira afuera Uff Madre mía Que tiro se ha sacado Asraf Le ha dejado espacio Y madre mía Pues con este robo De Odriozola Se va a acabar el partido 0-4 Ganamos a Leymar En un partido Que ha tenido dos partes Completamente diferentes Una primera Donde No hemos terminado De funcionar demasiado Haber quedado un gol ceballos Si, estábamos ganando Pero es que hemos tenido Una segunda parte Con Odegaard de falso 9 Que es que Que decir Dos goles Y una asistencia De Odegaard En esa segunda parte Jugando con falso 9 Brutal Brutal El cambio El cambio De jugadores de posición Ha significado Una mejora del juego Total Aquí el gol de ceballos Que Se lo falló de Joel Clarísimo Pero bueno Es que si tienes el portero Que tienes pues Pueden pasar esas cosas Partido de dominio Absoluto Y total Tres puntos Y a seguir Soñando con ganar esta liga Bueno ya no Ya no hay que soñar tanto Que no es tan difícil Tenemos que ganar 6 de 8 Para ser campeones Vamos a hacer entrevista Postpartida Y con eso Dejaremos el episodio de hoy ¿Qué pasa? Me gustaría darle las gracias Encuentro El animal sigue en plena forma El animal de falso 9 No En banda En la segunda parte Ha estado mejor ¿Cuándo lees Odegaard Os ha dado y la victoria Ha sido el nombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? Pues que es buenísimo Es que es tremendo Ha jugado fenomenal Es que es tremendo Es tremendo Odegaard Tío Real Madrid Se mantiene invicto hasta ahora En la Liga Santander ¿Os veis capaces de continuar Con la racha? Es que no nos manteremos invictos No nos manteremos invictos En la Liga Santander Pero si tú quieres decir eso Pues oye Pues intentaremos seguir Con la racha Con esto Vamos a ver un par De estos mensajes Antes de acabar Neymar ¿Qué pasa? Que gracias por la presencia En el juego Pensaba que ya estaba La rampa de salida Me ha dado una oportunidad Me alegra mucho Haber tenido la oportunidad Impresionante Creo en Timaroni Creo en Timaroni Que se ha plantado En 82 de media Lo he visto antes Y a ver Me genera dudas ¿Puedo meter a Maroni De alguna forma En el once suplente? Sí Retrasando a Valverde Sí Retrasando a Valverde Puedo meter aquí a Maroni Y tan contentos Pues tan contentos Que nos vamos a quedar Con esto Vamos a dejar ahora sí El episodio por aquí Espero Que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!